...conversación, el coach y los jugadores para tener la mejor elección. Capaz este score de Occupy Trump nos da nuevamente un juego mental, ¿no? De hacernos esperar algo y luego mostrarnos otra cosa. Sin duda, sin duda, ahí vemos rápidamente la fase de draft, la fase de picks y vans que a todo el mundo le encanta y Malvinas Gaming automáticamente. Primer van de Fanny, segundo van de Joy. Obviamente no pueden dejar estos dos picks libres. Creo que el pick de Fanny en la partida anterior se les pasa de las manos. Veníamos mencionando que es uno de los seres más baneados y literalmente ahora ha sido removido. Mientras tanto, Occupy Fronts termina removiendo nuevamente Luoyi. Curioso nuevamente ese baneo de Luoyi que en realidad solo lo saca una vez la escuadra Malvinas Gaming. Así que tienen bastante respeto a Luoyi y Carri obviamente que tampoco va a pasar la primera fase de vans. Mientras tanto, Malvinas Gaming opta por banear también Kaya que parece ser una molestia. Parece haber sido una molestia en la primera partida. Y a ver con qué cierra al menos esta primera fase de vans los chicos de Occupy Fronts. Sí, sí, ahí tenemos ya muy buenos baneos por parte de ambas escuadras. Nuevamente banearon Luoyi. Creo que es un pick con mucho CC en el campo de batalla. Entonces creo que ya es por ello que es el baneo que nos está dando la escuadra Occupy Fronts. Ahí tenemos a Fanny. Que sí o sí, sí o sí tenía que banearla. Ahí tenemos a Joel Clue y el pick que acaban de dejar libre con estos baneos que acaba de brindar ambas escuadras. Han dejado un pick muy molesto. Y que prácticamente la escalada que puede dar en el early game a mid game a late game va a ser un factor importante. Creo que ahora la escuadra en Malvinas Gaming se va a enfocar en picks que le den la facilidad de armarse a Joel Clue. No puede ser una Lilia como mago o posiblemente también llevar una If capaz para hacer ganqueos proactivos a la zona de oro. Ahí tenemos a Occupy Fronts. Uy, también les han dejado buenos picks. Esta partida va a estar potente, va a estar muy candela. Va a estar muy candela. Tenemos un Gloo a manos de Hulk y también a Paramence a manos de Fury. Si Gloo ya es un héroe que aguanta muchísimo en el campo de batalla. Y parece casi inmortal. Imagínate con una segunda vida de Paramence. Esto va a ser una locura total en el campo de batalla. Tenemos a Urano en esta ocasión para esta partida. Un héroe de bastante resistencia con bastante regeneración. Y ahora vamos a ver el pick que nos entrega Harley. Una farsa para esta partida. Un daño en área que necesita la escuadra de Malvinas Gaming. Aparte que tiene un daño muy, muy grande la farsa. Uy, 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 que lindo pick que nos acaba de entregar también la escuadra de Occupy Trump. No se quedan atrás, mi estimado Nois. Sí, 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 aparece Lunox. Ahora para la escuadra de Occupy France. Para hacer la misma idea de juego que en el primer enfrentamiento. Poder hacer demasiado daño. Así que lo va a llevar esta vez de escuadra de Mena. Me parece que farsa es una gran elección realmente. Creo que justo mencionabas el detalle de apoyar a Joel Crew. Y farsa es de las mejores, ¿no? De las mejores opciones porque en el nivel 2 fácilmente puede rotar hacia la zona inferior. Y empezar a presionar un poquito al tirador en contra. Bueno, al que esté en la línea de oro de En Contra. Pero bueno, vamos a ver cuál es el desarrollo. De igual manera aún queda la jungla y el Roamer para la escuadra de Malvinas Gaming. Mientras tanto Occupy France se deshace de Atlas. Atlas que habría sido bastante bueno con el control. Y de igual manera sí que apuntan muchísimo a focos a Steve en cuanto a sus Roamers. Sí, sí, parece que van a llevar un pick que tienen que impedir que haya un CC. Yo creo que ahora en esta partida, aunque no sé, no, no, no. Creo que la idea de pick que se me vino a la mente no es el adecuado. Lo que sí se me vino como baneo fue el Hayabusa. Que lo termina baneando la escuadra de Malvinas Gaming. Aunque Occupy Trump ya encontró un pick adecuado para esta partida. Que vendría a ser lío con el Ling. Que puede hacerle un focus directo a esta farsa. Puede incluso cancelarle la ultimate con la ulti que tiene este Ling. Haciendo elevar al enemigo. Y bueno, va a ser una partida muy complicada creo yo para la escuadra de Malvinas Gaming. Que hasta el momento, con estos tres picks que tiene. Falta que entreguen dos más. Que ya va entregando uno, un Frerring. Una muy buena respuesta en tanto a Front. Que puede, si pega en el momento clave, puede contrarrestar a Lio. Y Steve, Steve, muy buena respuesta realmente. Saca a Rubi al campo de batalla. Vamos a ver Maro sin pensarlo un solo momento. Nos termina dando el pick de Kufra. Noice, la verdad que es una partida de infarto. Una partida que va a estar candela. Tanto por el lado de Malvinas Gaming como el de Occupy Trump. Tenemos daño explosivo. Bastante aguante. Igual un daño abrumante por parte de la escuadra de Occupy Trump con esa Lunox y Ling. Sin duda y de hecho me sorprende ¿no? Porque ya con la Lunox en contra aparece Urano, aparece Frerring. La van a sufrir un poquito contra la Lunox. Y la verdad que hay mucha resistencia. Mucho aguante por parte de Occupy Trump. Es una partida muy, muy picante. Pero también Malvinas Gaming se ha visto recompensado con la elección de Wanwan que siempre la hemos visto baneada. Y las veces que ha aparecido en este M4 han sido de victoria. Me parece que solo una vez ha perdido y el resto sí o sí las ha ganado. Así que Wanwan liberada. Wanwan que probablemente ceda una victoria. Este caso para la escuadra de Malvinas Gaming. Nos movemos rápidamente a la tierra del amanecer muchachos. Para presenciar el segundo enfrentamiento entre Malvinas Gaming de Perú versus la escuadra de Mena. Los chicos de Occupy Trump. Ya vemos la jungla por allí. Leo obviamente con este Ling encargándose del Blue. Mientras que Prince Van haciendo el buff rojo. Con miras interesantes ¿no? Porque la lechuguita aparece del otro lado de los buff. Vamos a ver cuál es la transición de estos dos tiros. Sí, sí. Ahí en la zona superior tenemos a Harley intentando hacer presión. Ejerciendo presión mejor dicho. Y ahí Steve intentando robar un poco de la experiencia que puede conseguirle el Ling. Y bueno creo que es experiencia importante. Porque normalmente ese bicho es el que da el nivel 4 al jungla. Así que tenemos ya la lechuga disponible. Frenin que está haciendo su respectivo Blue. Tenemos a Ruby ahí soñando. Maru que está listo para pelear esta lechuga. Ling que decide irse al lado contrario. Sabe que le acaban de robar experiencia. Cuidado ahí en la zona central. Acaban de pegarle el zoom al Kufra. Kufra que aguanta una barbaridad. Terminan haciendo reclusear a la escuadra de Malvinas Gaming. Y el Ling que ya está a punto de completar su nivel 4. Le falta nada más y nada menos que este osito cariñosito. Para... No, ya lo tiene. Ya lo tiene. Cuidado que puede recibir un ganqueo de Zawanguan en la zona superior. O incluso Farsa que lo tiene ahí disponible al lado ¿no? Ahí tenemos a la escuadra de Occupy Troms. Posicionándose, movilizándose. Y sobre todo es el Ling que está atento a lo que es esta tortuga. Que ya va a salir en nada menos que 15 segundos. Nois. Así es. Prince Troms juega un rol importante para frenar al Ling. Cuidado que Faramis también está en la zona inferior. Urano debe ser el objetivo. Dragón lo termina trayendo hacia atrás. Estugman rápidamente. Lido. Pero aguanta una barbaridad. Dragón puede salir de la presión. Occupy Troms no encuentra la primera baja de momento. Así que justo Dragón que se lanza con todo cuidado con el posicionamiento. Harder termina llegando como apoyo. Y Prince Frant también está bastante cerca a la tortuga. Intenta jalar la marca justamente del objetivo para que Occupy Troms no pueda entrometerse. Mientras tanto el duelo uno a uno en la zona superior entre Wanwan y Lunox. Nadie está yendo por ellas. Pero aquí es la presión. Occupy Troms está listo. Se lanza con todo mar. Pero falla por ahí la iniciación. Y ahora Harder rápidamente con el último y que también no impacta en nadie. Ha gastado una habilidad importante. Pero de igual manera no hay ningún compromiso por ninguna de las dos escuadras. Steve se encarga rápidamente de los minions en la zona central. Harder de igual manera termina estudiando por ahí a Fury. Cuidado, agujito. Ahí Steve se roba. Me parece que sí. Sí. Perfecto. Ahora la tortuga pertenece a la escuadra de Malvinas Gaming. Finalmente se metía Hulk pero muy tarde. Finalmente hay un objetivo a favor de la escuadra de Perú. Pero Occupy Troms de igual manera desea reaccionar. Cuidado, Steve se le hace con todo. Esta vez encima de Fury. Y Fuara de igual manera buscando a Harder. Tiene que echar para atrás nada más la farsa. Hasta allí que en las intenciones no hay primera sangre. De momento Leandruquis. Pero se siente, se siente que la presión está presente por parte de ambas escuadras. Sí, sí, no hay aún esa First Blood por parte de ninguna de las dos escuadras de momento. Malvinas Gaming, este objetivo que acaba de conseguir solamente le ayuda a emparejar tanto el farm. Porque no les da cierta ventaja que digamos, sino que solamente empareja el farmeo. Cuidado ahí con esa luna que se quiso abalanzar en contra de la Wangwan. Termina retrocediendo el link porque no encuentra apertura para llevarse a Joel Crew. Joel Crew que está farmeando de manera adecuada. La manera que necesita en esta partida. Tenemos ahí al Urano de una batalla eterna contra el Crew. Le escuadra Malvinas Gaming que se va posicionando para la Tortuga. Tener cuidado porque el Faramis también está listo para apoyar a su equipo. Cuidado con Maro que va a conectar con Steve. Y el daño por parte de Harle con la última. Y activa a Faramis la última y para salvar a Maro. Maro que consigue salvarse, lo rescata, lo salvaguarda. Tenemos ahí a Gado subiendo a su línea. Cuidado con Prince Frank que parece que le quiere iniciar. Harle ahí recibiendo daño por parte de Lio. Lio que termina retrocediendo porque Steve está cerca. Y si Steve está cerca le puede dar la facilidad a Farsa para que pegue su ultimate y finalizar a este Lio. O bueno, ponerle su estate quieto porque aún no hay kills. Minuto 4, minuto 4 muchachos. Y aún no tenemos primera sangre. Esta vez sí, ambas escuadras están tomando mucho respeto. Cuidado que entra rápidamente. Siempre llegó el Crew pero rápidamente puede salir. Ay, ay, ay. Lo intenta Occupy France. Sí, pero Joel Crew es un sabio. Es muy sabio para poder recolocarse. Cuidado que ahora se encuentran a Fury. Tiene que forzar el parpadeo para huir de la amenaza. Malvinas Gaming está buscando. Pero aún no encuentra lo mismo. Le pasa a Occupy France. La partida está completamente pareja. Termina apareciendo la segunda Tortuga en el campo de batalla. Joel Crew está también tomándose aquí al resto. Y el Ryo termina atrapando. Y el Ryo termina atrapando. Bueno, lo termina asesinando. Cuidado con Joel Crew de igual manera que puede golpear una barbaridad. Cada vez entra en la pelea. Entra con toda la escuadra de Occupy France. Steve muy tocado. Joel Crew mira el daño enorme. Mata a Gabo. Da la vuelta a Malvinas Gaming. Es el 2 a 0. Gol que se subía encima de Prince Fran. Pero no encuentra ninguna baja Malvinas Gaming. Asesina 2-0. Es esta vez Occupy France. Cometió un ligero error esta vez. Sí, sí. Tenemos ahí el error que le da dos kills a la escuadra de Malvinas Gaming. ¿Qué tal posicionamiento por parte de Steve? Que da la apertura, ¿no? Y ese Joel Crew aprovechando la marcación para actuarle la ultimate a Lunox. Cuidado ahí en la zona central que Maro nuevamente se quiere exponer. A caer en el campo de batalla. Maro que fue la primera víctima y después la Lunox. Y ahora Maro nuevamente, nuevamente recibiendo el cese por parte de la Ruby. En Malvinas Gaming dando inicio a esta tortuga. Al segundo objetivo de la partida. Al segundo objetivo en el trial. Cuidado con Leo que se va acercando. Lo visualiza. Farsa no decide aún a quién iniciarle. Se mantiene distante. Se va por su blue. Urano que está yendo a molestarle. Prince Franz que continúa nuevamente con la tortuga. Cuidado con Leo. El tuque se va. Se abalanza. El Kufra que puede caer. Puede caer el Kufra. Puede caer el Kufra. Termina cayendo a manos de la Farsa. Y ahora Farsa que la persiguen. Persiguen a Farsa. Hulk entró de manera impecable. Va a terminar cayendo la ulti por parte de la Wangua. La ulti por parte de Farbis. Intentan hacerlo sobrevivir. Termina cayendo a manos de la Farsa. Leo que llega. Leo que llega a la acción. Leo que llega a la acción. Y este que pone el CC para darle la kill a Joel Crew. Prince que también persiste. Persiste. Acaba de pegar la ulti. Y queda muy tocado la escuerda de Occupy Tromps. Y la escuerda de Malvinas Gaming continúa con esta tortuga. Tortuga que se lleva reiniciando como 5 veces hoy. Lo que pega a Joel Crew con esta Wangua. Es por eso que siempre está baneada la Wangua. Porque puede hacer estos destrozos en el campo de batalla. Como pega Joel Crew. Con que libertad pega. Y le genera demasiados problemas a la escuadra de Occupy Tromps. Y ahora entra Prince Frank. Cuidado. Quieren atrapar a Maro. Steve lo termina retrosiendo. Ulti por parte de Harley. Ahí está la kill encima del Kufra. Tremendo lo de Malvinas Gaming. También va 6-1 en el marcador. Se llevaron un buen objetivo. Y empiezan a asociarse de 5. A movilizarse todos juntos. Occupy Tromps. Tiene que defender la línea central. Porque es el objetivo que desea destruir. La escuadra de Malvinas Gaming. Y así de fácil. Así de sencillo es para Joel Crew. Llevarse otra estructura. A favor de la escuadra peruana. Que empieza a batallar de mejor manera que la primera partida. Cuidado con Leo por ahí. Dragón lo termina visualizando. Lo espanta. Huye Leo. Hall quiere entrar. Dragón también. Le complica la vida a Leo. Cuidado. Hall se abalanza. Joel Crew al frente. Parami se entra con todo. De igual manera Joel Crew. Tremeno posicionamiento. Tremeno Stug. Mira el daño otra vez. No te lo creo. Double kill. Para Steve. Quieren ir por Fury. Viene el control una vez más. Adiós. 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 Monster kill. Para Joel Crew. Que está 6-0-3 en el KDA. Cómo brilla Malvinas Gaming. Cómo reluce. Cómo brilla en el campo de batalla. No encuentra ni una Occupy France para hacerle frente a la escuadra peruana. Sí. Así mismo. El marcador se encuentra 9-1. Minuto 8. Casi una kill por minuto. Mi estimado Noiz. A favor de la escuadra de Malvinas Gaming. Que ya tiene dos tortugas. Y ahora el lore que va a salir en 25 segundos. 25 segundos. Para la verdad. Para ver qué equipo se lleva este lore. ¿Será que el league intenta robar este lore? Porque tiene la facilidad. El league es un héroe que tiene facilidad de robar objetivos. Cuidado con Leo. Que está recibiendo daño por parte de Prince France. Que aguanta una barbaridad. Cuidado con Joel Crew. Que ya se va a acercar a la zona de batalla. Hulk que se va asomando a Harley. Le va a conectarle el daño. No. Activa la última. Y conecta contra Steve. ¿Será que activa la última? Y termina retrocediendo. Maru ahí aguantando el daño por parte de Prince Frank. Tenemos a Link. Que acaba de perder su red. No pudo recuperar su jungla. Y Prince Frank aprovecha esto. Ya para dar inicio a este lore. A favor del Malvinas Gaming. Link ahí haciendo limpieza en la parte superior. Steve queda posicionado para evitar que se acerque por los muros. El link. Y no va a ser posible. El lore que se lo termina llevando a los cuartos de Malvinas Gaming. Y parece que va a dar ahora sí el asedio por la zona central. Dragón ahí haciendo la limpieza junto con Freyrin. Ahí tenemos a la escuarta de Malvinas Gaming también invadiendo la jungla. Continúa con esto. Continúa con esto. Mientras Urano se percata del asedio que estaba haciendo Link. Y le pone su estate quieto en la zona superior. Ahí en la zona central tenemos a los Minions que estaban llegando a la tier 2. Pero el lore va a salir por la zona inferior. Zona donde ya hay una apertura al individuo. Así es, así es mi estimado Leandruquis. Ahí va el lore hacia la zona de abajo. Prince Fran también está acompañando esta situación junto a Harley. Mientras tanto Urano en la parte de arriba frente a Leo. Para que no pueda seguir presionando. Tremendo trabajo por parte de Dragón. Para contrarrestar el push que intenta el señor Leo Malvinas Gaming. Empieza a movilizarse hacia la zona central. Apoyando el empuje del lore también desde la parte de abajo. Steve que encuentra a Maro. Maro que retrocede automáticamente. La tier 2 expuesta. Es un objetivo sencillísimo para el escuadra de Malvinas Gaming. Ahora sí. Se ubican rápidamente con su lore. Tiene que defender. Ocupa y Frons. Al frente, al frente. Nada más. Está Prince Fran Joel Crew. Un tanto atrás. Un dragón también apoya. Simplemente para limpiar la línea central. Pero liberan que Occupy Frons pueda tomar ese lore. Y ahora Malvinas Gaming. Pues termina su... Asociándose, perdón. Hace la zona de arriba. Con esto. Una estructura menos. Otra vez para Occupy Frons. Y ya está completamente limpio el mapa. Los chicos de Malvinas Gaming. No han perdido ni una sola torre. Hasta el momento Leandruquis. Mientras que Occupy Frons. Se acaba de quedar sin mapa. Pero Lio. Lio realmente es el que empieza a dar un poquito más de espacios. Para su propia escuadra. Ahí tenemos a Joel Crew haciéndose el blue. Y ahora sí. Creo que van a esperar el siguiente lore. Me parece. Yo creo que Malvinas Gaming esperará el siguiente lore. Y con eso. Empezarán a presionar. Sí, sí. En eso tienes razón. Hay que tener en cuenta que en esta partida. La posibilidad de Occupy Frons es de apostar por el Let's Game. Pero en el Let's Game. La One One baja una barbaridad. Así que va a ser un tanto complicada esta partida para la escuadra de Occupy Frons. Tenemos a Lio que anda haciendo el aguante de la partida. Cortando líneas más que nada. Tenemos ahí a Urano que lo obliga a retroceder. A Urano que le aguanta una barbaridad. Y también así mismo le baja. Tenemos ahí a Malvinas Gaming. Esperando que salga este lore. En estos momentos se muerde en la parte superior. Pero ya van a irse aproximando a la zona inferior. Cuidado que quieren cazar a ese linja al parecer. Porque el linja está ahí en las constantes rotaciones de cortar línea. Y quieren esperar el momento indicado para atraparlo. Para cazarlo. Cuidado con ese ruby que se va formando a la zona superior. Se visualiza a Lio en la zona de top. Y todo Malvinas. Todo Malvinas Gaming. La escuadra peruana en la zona de medio. Se va a ir directamente a lo que es el lore. Mientras Urano se va a encargar de la limpieza de líneas. La escuadra de Malvinas se va posicionando en la zona central. Como para el lore que ya está siendo iniciado. Joel Pruy y Prince Frank haciendo este lore. Por Steve que se va posicionando para evitar que vaya a haber sorpresas. Que los vayan a sorprender. Que les digan surprise. Y termine cayendo unos cuantos interrantes. Cuidado con Mario que acaba de conectar todo el CC. En contra de Steve. Steve que pone el CC también en la pista. En la pista. Y Fury que va a terminar cayendo. Le habilita la última. Y da la one one. Casi que cae en cool. Pero termina sobreviviendo. Dragón ahí ejerciendo el daño en contra de Lio. Lio que termina muy tocado. Y se va a la zona central. Y ahora con un interrante menos. La escuelta de Occupy Trump termina retrocediendo. Y cediendo este lore a la escuelta de Malvinas Gaming. Mi estimado Noy. Ay, ay. Pero remía muy rápido también Fury. Porque ya está nuevamente online. Sin embargo Occupy Trump no decide comprometerse. Lio no desaprovecha la oportunidad para empezar a limpiar la zona superior. Pero el trabajo de Dragón. El trabajo de Dragón. Tremendo. Siempre leyendo hacia dónde. Hacia dónde se moviliza Lio. Y obviamente contrarrestando ese empuje. Muy buen trabajo por parte de Dragón. Que está parando la línea. Pero ojito con Lio. Ojito con Lio que quería llevarse el lore. Entra Prince. Pran. Lio tiene una movilidad completamente excesiva. Y puede liberarse de los dos héroes que estaban buscándolo. Pero Urano. Mirado Dragón. Ahí viene el lore mejorado. Esta vez por parte de la facción de Malvinas Gaming. La zona de abajo. Cae el inhibidor. ¿Querrán entrometarse o no? Esa es la pregunta. A ver si Occupy Trump puede defender. Yuri también intentando encadenar. Van a ir por el lore. Sí, sí, sí. Termina destruyendo al lore. Pero Dragón se lanza con todo. Destruye otro inhibidor. Hay un par de minions más a favor de la escuadra de Malvinas Gaming. Viene la batalla finalmente. Lanza el último y por parte de Parza. A ver si puede asesinar. Termina matando a Steve. Y ahora hay más control por parte de Occupy Trump. Para matar a Dragón. De igual manera. Prince Frank queda en el centro de la batalla. Lo van a terminar matando a Prince Frank. No tiene cómo aguantar. Caen tres. Caen tres por parte de la escuadra de Malvinas Gaming. Pero solo queda Joel Crew y Cardi. Tiene que tener cuidado Joel Crew. Que si lo asesina sería muy peligroso. Retrocede los dos miembros que quedan por parte de Malvinas Gaming. Pero Occupy Trump. Mi estimado Leandruc. Y supo defender muy bien su nexo. Sí, sí. Ahí tenemos a Amaro en la zona central. De momento la escuadra de Occupy Trump. Como mencionas. Sabe defender muy bien su nexo. Y ahora se posiciona en el territorio de este lore. Que va a salir en aproximadamente un minuto y medio. Lio haciendo el pushón en la zona inferior. De momento quieren tratar de asediar un poco la escuadra de Malvinas Gaming. Porque están en desventaja de estructuras. Mi estimado Noiz. Y tenemos ahí a la Rubi intentando hacer un poco de presión. De alejar a la escuadra de Occupy Trump. No quiere permitir que pasen del río. Aunque el Link tiene la facilidad. El Link tiene mucha movilidad. Recibe el CC por parte de Steve. Le pone ahí el susto. Cuidado con Prince Frank. Que acaba de utilizar el retribución. Intentando llevarse. Bueno, Lio también intentando llevarse la lechuga. Pero no lo consigue. Se termina llevando la lechuga el Frerring. Y ahora Lio se pone a hacer sus respectivos bufos. De momento Malvinas se mantiene dominante en el mapa. Mi estimado Noiz. Así es, así es. Pero, pero. Igual la Occupy de France es una escuadra que puede sorprender. Ya lo hizo en su defensa. Cuidado aquí. Ojito con el posicionamiento de Malvinas Gaming. Que está esperando. Se lanza con todo. ¡No te lo creo! Malvinas Gaming te viene explotando. Matan a fuerza. Matan a Joel Crew. ¡Qué desastre! ¡Qué desorden! Van a matar a Steve. Puede correr de la presión. Lo encuentra, lo encuentra Lio. ¡Adiós! ¡Adiós a la Rubí! ¡Se sube Joel encima de Prince Frank! ¡No lo va a soltar! ¡No lo va a soltar! ¡Intenta aguantar Prince Frank todo lo que puede! ¡Pero está contra los cinco héroes de Occupy France! Y te mencionaba Mena, Mena, Mena. Podía sorprender la escuadra de Occupy France. Asesina a cuatro miembros de Malvinas Gaming. ¡Solo queda Urano! ¡Solo queda Dragón! El Lord Mejorado está completamente disponible para la escuadra de Occupy France. Y con esto su recuperación inminente. ¡Qué gran pelea que toma Occupy France! Sorprendiendo a Malvinas Gaming en la zona inferior. Ahora van a tener que defender ante este Lord Mejorado que va a aparecer por parte de la escuadra de Mena. Viene por la zona inferior a ver cómo aguanta Malvinas Gaming. ¡Aguante Malvinas Gaming! ¡Aguante Perú! A ver si pueden resolver de mejor manera el desenlace de este enfrentamiento. Sí, sí. Y ahí tenemos a Lord acercándose por la zona inferior. ¿Será que el escuadra de Occupy France retoma esta partida? ¿Será que se hace con la victoria y termina finalizando con esta consecutiva de 2-0 en cada partida? No sé qué pueda suceder. Esto es Mobile Legends Bang Bang donde todo puede suceder. Tenemos a Lord avanzando por la zona inferior. Mete el cabezazo en la torreta número 2 de la zona inferior. Acaba de caer y ahora el asedio al inhibidor inferior. Tenemos a Liga ahí haciendo limpieza en la zona central. Se dedica a los Minions. Urano que está atento. Atento a retener el avance de este lío. ¡Uy, cuidado que queda muy tocado el daño que tiene Gado! ¡Gado, Gado! ¡Uy, cuidado con Steve! ¡Que conecta todo el CC posible! ¡Wan, Juan que puede activar la última! Y claro que lo activa en modo en modo encima de Maru. Y también se va por Hulk. ¡Uy, cuidado con ese link que se está llevando el inhibidor! Y lo persiguen, lo persiguen. Lío que está muy tocado, muy tocado. Tiene los saltos, tiene el bling. Termina sobreviviendo. Se recupera la escuerra de Malvinas Gaming. Pone el marcador 12 a 8 minutos. 18 de la partida. Mi estimado Noisy. Esto está que quema. Está picante. ¡Uy, cuidado con Lío! ¡Cuidado con Lío! ¡Cuidado con Lío que está ahí en la tentativa de morir! Tenemos ahí a la escuerra de Malvinas Gaming intentando hacer el asedio por la zona central. Buscando el error también de la escuerra de Occupy Room como ellos buscan los de ellos. Ahí tenemos a Malvinas avanzando por la zona central. En tanto oro tenemos a Lío con 15.000. Llevando ventaja de 2K a diferencia de Wanwan que ya está llegando a su late. No, ya tiene su late. ¡Uy, cuidado con Lío que se sobreexpone! Utiliza la última de escapar. Tiene que salir huyendo de manera inmediata. Cuidado con Regón que se percata por dónde se está huyendo. Termina sobreviviendo. Fury que se estaba acercando para poner la ultimate en caso sea necesario. ¡Ay, ay, ay! Ahí tenemos el daño hecho en la parte derecha de sus pantallas. Muchachos, Joel Crew con casi 70.000 de daño ejecutado. Mientras que Fury por parte de Occupy Fronts casi 56.000 debajo nada más Harley. Y así consecutivamente el resto de miembros de esta tremenda partida que está muy pareja de inicio a fin. La primera partida fue similar. Esta segunda no es la excepción. Completamente una partida de alta talla. Una partida digna del Mundial de Mobile Legends. ¡Bam, bam! ¡Bam, muchachos! Cuidado que hay cuatro héroes por parte de Occupy Fronts. Está baiteando Lio ahí. Está mostrándose nada más. Está jalando la marca. A ver. Sale Lord mejorado de igual manera. Gran posicionamiento por parte de Occupy Fronts. Podría sorprender aquí. Se lanza Lio. Cuidado Steve también. Tiene que sorprender. Encuentran a Lio. Lio sale de la presión. ¡Se manda todo! ¡Se manda todo! ¡Se manda todo! ¡Crono! 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 ¡Termina matando muy rápido! ¡Son 50 segundos! ¡Pero no sé ahora si en la Wan Wan! Tiene que retroceder Malvinas Gaby. No puede perder más miembros. O se le podría ir la partida. ¡Steve! ¡Steve encuentran a Lio! ¡Lio! ¡Lio aún aguanta! ¡Lio intenta dar la vuelta a Dragón de igual manera! ¡Lio tiene que caer! ¡Lio termina perdiendo la vida pero tiene el revivir! ¡Sale de la presión! ¡Lio! Prince Frank entra encima de Fury pero el lore. El lore está siendo tomado por el resto de la escuadra de Occupy France. ¡25 segundos más para que salga Joel Crew! ¡Pero lo que sí más claro! ¡Occupy France se encarga del siguiente lore mejorado! ¡Y cómo lo esperaron! ¡Cómo lo esperaron a Joel Crew! ¡Lo asesinaron muy rápido y Malvinas Gaming se quedó sin su daño principal y Andruki! Sí, sí, se quedaron ese daño que es necesario para poder afrontar la Steam Fight que da. La escuadra de Occupy Trump que tiene mucho aguante y quien hace el contra a ese aguante es la Wanwan. Junto con Farsa que también tiene un buen daño imponente en esta partida. Pero tenemos ahí a Occupy Trumps teniendo el lore mejorado para el asedio en la zona inferior. Cuidado con lo que puede suceder. Maro que está buscando algunas víctimas pero no encuentra a nadie en los arbustos. Prince Frank en la zona de medio. Limpieza por parte de Occupy Trumps que quieren asediar también la zona central. Los Minos que se van acercando. ¡A tener cuidado! ¡A tener cuidado Malvinas Gaming! ¡A tener cuidado! Porque la escuadra de Occupy Trumps se va acercando por la zona central e inferior. Cuidado que Lio se va a meter en cualquier momento. Lio se abalanza. La Wanwan que queda muy tocada. Activa su olor de viento. Steam intentando aguantar. La Wanwan que quiere activar la última y pero no lo consigue. ¡Activa la última! ¡Activa la última y le quita revivir! Pero ya no hay más nada que hacer. Occupy Trumps se lleva la victoria con un todo al nexo. Occupy Trumps pone el marcador 2 a 0. Y la victoria es para Occupy Trumps. Malvinas acaba de fallecer. Acaba de caer a las fugas de esta cuerda floja que es la Slow Bracket. Mi estimado Noiz. ¡Ay, ay, ay! Malvinas Gaming lo intentó hasta el final. Dieron batalla. Dieron todo lo que pudieron. Pero lamentablemente Occupy Trumps fue superior esta vez en la primera partida. Sorprenden con Fanny y en esta segunda estaba muy pareja. Estaba para cualquiera. Estaba completamente para cualquiera. Pero Occupy Trumps tomó las mejores decisiones hacia el cierre. Unas muy buenas peleas. Unas muy lindas teamfights. Grande iniciación por parte de Kufra también para encontrar ese cuádruple descuento en la zona inferior. Y con eso, pues, lamentablemente nos despedimos de nuestros representantes de Malvinas Gaming. Caen ante la escuadra de Mena de Occupy Trumps por 2 a 0. Y ahí vemos, pues, Maro defiende el trono. Dice, Maro defiende el trono de los chicos de Occupy Trumps. Malvinas Gaming se queda en el top 13 a 16, muchachos. Esto fue la jornada de hoy. Esto fue la partida de Malvinas Gaming. Hay dolor, sí, hay dolor. Todos lo sentimos, todos lo sentimos, muchachos. Pero así es el juego. Así es Mobile Legends. Así es la talla de este mundial, de este M4 World Championship, muchachos. ¿Qué les pareció la partida? La verdad que ha estado muy pareja. Yo creo que Malvinas Gaming ha dado una batalla enorme. Realmente ha demostrado un nivel muy superior al que venían mostrando, al menos en la fase de grupos. Y ha sido una evolución bastante buena por parte de ellos. Creo que Occupy Trumps corrigió muy buenos detalles. El pick de Fanny. Demasiados. El pick de Fanny en la primera partida fue muy sorpresivo. Y aquí en el segundo, pues, estaba para cualquiera. Para el que mejor tomara las teamfights, ese era el equipo que se iba a llevar la victoria. Y fue Occupy Trumps esta vez. Oye, y algo que te quería mencionar. Mira, a diferencia de lo que era la fase de grupos, Occupy Trump se basaba en late. Ya lo hemos mencionado, ya lo hemos mencionado. Pero en esta ocasión, Occupy Trump cambia su modo de juego apostando por el early. Y más que nada, no tanto por el early, sino en aprovechar las brechas que dejaba el equipo de Malvinas Gaming. Y hacer el pusheo respectivo, que era prácticamente lo que se basó la Fanny y también este Link. O sea, hubo un buen manejo por parte de esa jungla que a pesar, no solamente se dedicó a ser asesino, sino también a ser el splint pusher de la partida. Correcto, correcto. Tanto la elección de Fanny como Link en manos de Lio. Lio ha sido el que ha brillado por parte de Occupy Trumps. Obviamente a toda la escuadra en general. Pero remarquemos el trabajo de Lio, que siempre ha estado spimpuchando. Que siempre se encargaba de ir por las estructuras. Esta vez en la segunda partida, Dragón estuvo muy fino también para ir en contra de Lio. Ir en contra de ese push que hacía constantemente en la zona de arriba. Y Dragón estaba cubriendo a cada rato eso. Pero Link en líneas generales tiene una movilidad superior a Dragón. A superior a Urano. Es decir, que si Link se sube a las partes de arriba y Urano responde, Link puede llegar al otro lado del mapa con mucha facilidad. Haciendo un 5 vs 4 muy incómodo para Malvinas Gaming. Entonces hay varios detalles allí que podemos observar en esta partida, en esta composición. Lo cual favorece pues obviamente a la victoria de Occupy Trumps. Pero dicho y hecho, como lo veníamos mencionando, Malvinas Gaming ha estado a un nivel enorme. Yo creo que de aquí en adelante prometen demasiado. Incluso para la liga aquí, para las representaciones, para los torteos que vengan aquí en Latinoamérica en general. Creo que Malvinas Gaming es una escuadra de temer. Realmente ahora sí es un nivelazo contra Occupy Trumps. Han demostrado una gran categoría. Han demostrado saber reponerse, reponerse en el mid-game. Que era bastante complicado. Vamos a ver la itemización, vamos a ver lo que fue este enfrentamiento de 21 minutos. Que ni se sintieron, ¿eh? Ni se sintieron. No, no, no se sintió nada. El marcador terminó 12 a 10. Con 10 kills a favor del... No, bueno, 10 kills para el victorioso, ¿no? Occupy Trump que se hace con la victoria de esta partida. En diferencia de Fars, solamente 5k a favor de la escuerda de Occupy Trump. Que se centró bastante en los objetivos. En torres terminaron igualados. Igualados en torres, en lords igualmente. A excepción de que Malvinas se aprovechó con el lore básico, ¿no? Lo que se llevó a Occupy Trump fue dos evolucionados. Tenemos ahí las tortugas a favor de Malvinas Gaming. Que como te había mencionado, cuando la llevaron fue solamente para recuperar farmeo. Más no tomar ventaja de la partida. Y bueno, en KDA tenemos a Joel True que se desempeñó muy bien en la partida. Tenía buen daño. Cayó en dos ocasiones con 9 kills. Y bueno, la participación en batalla por parte de la escuerda de Malvinas Gaming ha estado muy activo. A excepción de Dragón que bueno, él no ha estado activo en las Teamfight. Pero activo en la limpieza. Porque el Link era un personaje muy molesto en esta partida. Y él tenía que obligatoriamente hacer las limpiezas necesarias. Tenemos ahí por la parte de Occupy Trumps. Participación de 100% por parte de Maro. 100% ha estado en todo momento y en el momento indicado y adecuado. Gado con el 80% y Lio con un 90%. A pesar de estar haciendo rotaciones en todas las líneas. Tenía la facilidad de llegar a la Teamfight de una manera casi inmediata. Así es, mi estimado Alejandro Kis. Y bueno, por parte de Malvinas Gaming venimos mencionando. Joel, Krio y Stefan han estado en todas. Prince Frank de igual manera. Hardy también bastante participativo. Y justamente es Lio quien hace demasiado estrago para Malvinas Gaming realmente. Maro creo que se lleva una gran participación debido a su iniciación. Yo recuerdo mucho esa iniciación en la parte inferior. Donde Malvinas Gaming estaba escondido en los arbustos. En la zona de abajo. Y Maro se lanza a ciegas. Se lanza con todo. Todo una lectura impresionante. Porque Occupy France lo sigue. Ni siquiera duda. O sea, Maro hace el call probablemente. Dice, ¿saben qué? Lo voy a lanzar con todo. Creo que están aquí. Síganme el juego. Síganme el juego. Y su escuadra no duda. El central. Y obviamente asesinan a cuatro heres de Malvinas Gaming. Hablando justamente de Maro. Ahí está la jugada clave. Flores. Escuada que permitió a Occupy France poder retomar esta partida. Poder retomar el control. 1.59 en KDA. Horos por minuto de 513. 100% de participación. Muy activo el Roamer por parte del escuadra de Occupy France. Sí, también llevando el hechizo de parpadeo en su itemización. Llevando resistencia mágica. El dominio de hielo para ralentizar un poco. O bueno, ralentizar la velocidad de ataque. Y también la regeneración enemiga. Que Rory tenía bastante regeneración enemiga. También el Ferry que era muy molesto. Tenemos ahí la coraza antigua por parte del escuadra. O bueno, por Kufra, ¿no? Y también está apuntando otro a un revivir. Lo último item. Así es. Aquí tenemos el mapa de calor. El hitmap por parte del jugador Maro. Que miren, miren ese mapa. Manchado por todos lados. Porque estaba omnipresente el señor Maro, ¿no? Esto fue los primeros 5 minutos. Bastante activo en la línea central inicialmente. Hace una rotación bastante interesante. Primero hacia la jungla. Luego cubre mucho al medio. Y también protege las líneas laterales, ¿no? Para así evitar que sus compañeros terminen perdiendo múltiples ocasiones. Pero de igual manera, ¿no? Creo que Maro siempre estuvo bastante consciente de los movimientos de los chicos de Malvinas Gaming. Especialmente en sus cinizaciones. Creo que ha brillado completamente Maro. Vamos a ver lo que fue tanto la primera como la segunda partida. Este fue el primer juego. Cuando Fanny aparece en manos de Lio, ¿no? Y empieza a hacer destrozos a diestra y siniestra. Intenta reaccionar Malvinas Gaming. Pero la verdad que Lio estaba, mira, fuera de control. Incluso se atreve nuevamente a ir por el lore. Por ahí se lo roba Lio. Y pierde. Sí, pierde la vida. Se burla incluso, ¿no? Se lo roba, ¿no? Se lo roba. Y era el objetivo. Era la idea de juego por parte de Lio. Esa ulti de la letra. Mira, no. Dios mío. Eso fue impresionante por parte del escuadro de Occupy Thrones. Y casi que no la cuentan. Pero mira dónde se lanza Lio. Y ahí recupera muy bien Malvinas Gaming. Y aquí dijimos, Malvinas Gaming la tiene. Pero Lio, mira lo que hace Lio. Se lanza solo una misión suicida. Y pues lo termina premiando, de hecho. Sí, sí. Y ahí tenemos la segunda partida donde Malvinas Gaming estaba queriendo reponerse. Fibre que termina cayendo. La Wanwan que ya estaba teniendo daño. Acá tenían el acceso al Next Enemigo. Pero no pudieron finalizar la partida. Ahí tenemos a la Wanwan. Sí, 10-1. O sea, había una diferencia enorme en tanto kills. Ahí tenemos al Kufra con una lectura impecable del mapa. Y ese link como se metió con todo. Termina llevándose a la Wanwan. También a Harley. Y también Steve a la bolsa. Y tenemos ahí la última entrada por parte de la escuela de Occupy Thrones. Que se manda con todo. Y el truque también termina cayendo. Y esta victoria fue para Occupy Thrones. Dos victorias.